¿Estás buscando un piso por la zona de l'Eixample? Ven a ver este que te puede interesar. Tiene tres habitaciones, dos cuartos de baño, cocina independiente con galería, incluye dos plazas de parking y un comedor con salida a un balcón con vistas despejadas. Si buscas algo así llámame que te lo enseño y si te gusta lo compramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!